Y por mí he encontrado el camino que hay que dar mis pasos Y esta noche espera el amor en tus labios De cada día la patria salida el recuerdo de mi heronía más grande Y lo que eres a vivir En la prisión, en el deseo que estoy En la prisión, en el deseo que estoy Junto a ti